Cada vez que te digo lo que siento, siempre me contesta de este modo. Déjame, déjame, si mañana podré hacer lo que tú quieras, y así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué quiero esos brazos traicioneros? Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque a otro le he robado tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, siempre me contesta de este modo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esos brazos traicioneros? Cada vez que te digo lo que siento, siempre me contesta de este modo. Déjame, déjame, si mañana podré hacer lo que tú quieras, y así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué quiero esos brazos traicioneros? Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me contesta de este modo, porque a otro le he robado tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, siempre me contesta de este modo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esos brazos traicioneros? ¿Para qué? 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 ¿